Bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop CS3. En este tutorial aprenderemos a crear un efecto como gotas de agua. Vamos a abrir esta etiqueta de Coca-Cola. Básicamente hacemos este tutorial para crear una textura de un bote de Coca-Cola para un tutorial de Cinema 4D. Bueno, en principio tenemos este fondo y lo que queremos hacer, creamos una capa nueva, lo que queremos hacer es crear gotas de agua, como si estuviese, digamos, sacada del congelador y descongelándose, ¿no? Bueno, elegimos la herramienta de pincel y con el color negro seleccionado vamos a crear como nuestra futura gota de agua, ¿no? Que es, bueno, es esto, ¿no? Bueno, en capa 1, como veis, la gota esta de agua, pues bueno, vamos a, con botón derecho, a opciones de fusión de capa. Bueno, de esta manera nos sale el recuadro este y en opciones de fusión por defecto, aquí, pulsando aquí, nos sale modo de fusión normal. Bien, pues la opacidad la dejamos al 100% y la opacidad de relleno la disminuimos al 0%. Aquí, aparentemente, ha desaparecido, digamos, la gota. Bueno, nos vamos a sombra paralela y, bien, en sombra paralela vamos a dejar modo de fusión multiplicar y en opacidad vamos a subir un poquito hasta 100% y luego en distancia pondremos 1% y tamaño también pondremos 1%. Bien, en ángulo podríamos poner, pues, cerca del 90, 90 grados. Y, bueno, ya nos vamos a sombra interior. Lo activamos y en sombra interior nos vamos a subexponer color y vamos a ponerle, pues, una opacidad de un 46%. Bien, la distancia vamos a aumentarla a 10 píxels y el tamaño igual a 10 píxels. Bien, una vez hecho eso nos vamos al esplandor interior, lo activamos y elegimos el color negro. Bien, en el color negro, aquí en modo de fusión, vamos a elegir superponer y la opacidad, pues, la vamos a dejar al 30%. Bien, una vez hecho eso, ya por último nos vamos a bisel, seleccionamos bisel y relieve y en bisel y relieve, en estilo ponemos inglete interior y en técnica vamos a poner cincel duro. Bien, la profundidad vamos a subirla a unos 251 y el tamaño vamos a ponerle 15 y suavizar 15. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, aquí en la sombra, en modo resaltado, pondremos trama y elegiremos, cambiaremos el blanco por un gris más clarito. Bien, y tanto de lo mismo en modo de sombra, un gris más clarito. Bien, el modo de sombra lo cambiamos a subexponer color y el modo resaltado, pues, en trama. Bien, la opacidad la subimos hasta 100% y aquí en subexponer color, pues, lo podríamos bajar hasta un 50%. Bueno, pues, estos, digamos, son los datos de fusión de capa con el efecto este que crea como una gota de agua. Ahora simplemente con la herramienta de pincel seleccionada, pues, podemos ir creando ya gotas de agua, puesto que la capa esta tiene estos efectos ya. A lo mismo lo que hagamos, que nos va a crear nuestra gotita de agua. Podemos cambiar el tamaño de pincel, incluso un poquito más grande. Y más pequeño, así para ir variando. Bien, ya con esta textura, con esta textura crearemos en un nuevo videotutorial de Cinema 4D, pues, crearemos un bote de Coca-Cola. Y así ya aprovechamos y ya tenemos nuestra, bueno, nuestra, digamos, carátula del bote, y así con gotitas de agua. Pues nada, espero que os haya gustado y hayáis aprendido. Venga, un saludo y hasta otra.